Hola, amores. Ahí está mi samba. Lección 82. Recordar. Debemos leer la... Debemos leer... Se ha puesto... Debemos leer cada lección unos minutos y luego dedicar un cuarto de hora cada día. Hay un cuarto de hora cada lección. Hay un mensaje para nosotros. Si no seguimos al pie de la letra las instrucciones, los mensajes no pueden llegar. Hay que leer la lección durante tres o cinco minutos y luego esperar a que nos llegue el mensaje. Y el mensaje llega. Y es muy claro. Dice... Miremos estas prácticas como un periodo de dedicación al camino, a la verdad y a la vida. Como un periodo de dedicación al camino, a la verdad y a la vida. Al camino, a la verdad y a la vida. Vamos a dedicar a la verdad y a la vida unos minutos cada día. Recordar que se nos pide un compromiso. Lección 82. La luz del mundo es... La luz del mundo trae paz a todas las mentes a través de nuestro perdón. Hoy tengo un montón de resistencias. ¿Qué son resistencias? Pensamientos. Que me cuesta no creerme. Que me dicen, no, no hagas la lección. No le dediques 15 minutos. Qué mensaje ni qué historias. No hay ningún mensaje para ti. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no es el momento. Ahora no hagas la lección. Ahora no la leas. La luz del mundo trae paz a nuestras mentes, a todas las mentes, a través de nuestro perdón. A todas las mentes. ¿Qué significa eso? Que todos estos pensamientos que me vienen a la cabeza, que solo tienen un objetivo y es que yo no sepa quién soy, que la luz no traiga paz a ninguna mente a través de mi perdón. Eso es lo que quieren esos pensamientos. Es su único objetivo. Es un ataque deliberado contra el plan de Dios de la salvación. Deliberadamente nos impiden que la luz traiga la paz a todas las mentes a través de nuestro perdón. Estos pensamientos, estas resistencias. Es su única función. ¿Y qué hace Dios o la conciencia o la luz? Nada. Dice la lección que nuestro perdón es el medio a través del cual la luz encuentra su expresión a través de nosotros. O sea, el perdón es el medio a través del cual la luz del mundo se expresa. Y mi perdón es el medio a través del cual yo me doy cuenta de la luz del mundo que hay en mí. A ver, es todo simultáneo. Por eso se nos dice, no puedes esperar a entender lo que es tu función para llevarla a cabo. Imaginaros que la luz del mundo es un pote de pintura y el perdón es el acto de pintar el cuadro. Nosotros no sabemos que tenemos el pote de pintura. No seremos conscientes de que lo tenemos hasta que no nos pongamos a pintar el cuadro. Al pintar el cuadro, somos conscientes de que hay pintura. No antes ni después. Por lo tanto, al desempeñar nuestra función, que es renunciar a todos los pensamientos que nos impiden desempeñarla. Solo eso. El otro día vi un vídeo muy interesante que dice, la meditación no es para ganar nada. Estos ejercicios no son para ganar nada. Son para perder todo lo que nos impide ser lo que somos. Es para perder todo lo que nos impide conocernos. Conocer a esa luz del mundo que somos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es perderlo todo. Perder todos estos pensamientos que nos hacen sufrir y nos angustian. Entonces, seremos capaces de pintar un cuadro diferente. Y en el acto de pintarlo veremos la pintura con el que se pinta, la luz con el que se pinta. Y nos olvidamos de una cosa muy importante. El cuerpo es el medio a través del cual el perdón se expresa, expresa a la luz del mundo. El cuerpo es un medio, es un medio. Y el medio está embozado de unos pensamientos que están allí para embozarlo y para que la luz no entre. No solo debemos perderlos, renunciar a ellos. Porque nosotros no somos el cuerpo ni somos esos pensamientos. Somos la luz. Nos estamos pidiendo paso a nosotros mismos. Por eso, cuando tú pintas el cuadro, ves que hay pintura para pintarlo. No antes ni después. No puedes ver. Ah, mira, aquí hay un pote de pintura. Voy a esperar a usarla. No. No serás consciente de que tienes la pintura hasta que no la uses para pintar. ¿Y cómo se usa? No entiendo. Si yo no sé pintar. Ese es el gran obstáculo que nos pone el ego. Es que yo no sé pintar. ¿Cómo voy a pintar? Si no sé pintar. ¿Cómo voy a coger una pintura y pintar un cuadro? Y voy a darme cuenta de la pintura cuando pintes y no sé pintar. Bueno, eso es un razonamiento falso y no tiene ningún sentido. Todo el mundo sabe pintar. Es cuestión de coger la mano, mojarla de pintura y ponerla en el lienzo. No, no tenemos que saber qué vamos a pintar ni cómo se pinta. El más famoso ejemplo de la bicicleta. El famoso ejemplo de la bicicleta. No tenemos que saber lo que es ir en bicicleta antes de ir en bicicleta. Solo lo sabemos al subirnos a ella. Y ese es un obstáculo muy divertido que nos pone el ego. Porque parece que sea un salto al vacío. Parece que tengamos que lanzarnos por un precipicio. Cuando en realidad todos los niños aprenden a ir en bicicleta. Y lo máximo que ha pasado es que se haya enroscado la rodilla al intentarlo. El ego nos lo pinta todo muy oscuro porque no quiere que aprendamos a ir en bicicleta. Y no quiere que sepamos que es bastante fácil. Mientras nos creamos que es muy, 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 muy difícil e imposible, así será. Entonces vamos a desprendernos de todas estas cosas. Vamos a girarnos y a ver la luz que nos está pidiendo paso. Y solo al darle paso seremos conscientes de ella. Y seremos conscientes de que somos ella. Por eso no debemos olvidar nuestra función. Pues olvidamos nuestra función. Olvidamos quiénes somos. Pues nosotros somos la luz. Si no la dejamos entrar en este canal que es el cuerpo. Nos olvidaremos de nosotros mismos. El ego usa lo que más amamos para distraernos de que todo lo que deseamos está en este momento. Nos proyecta imágenes maravillosas de lo felices que seríamos con nuestro amado o con nuestra amada. O en un yate de 50 metros. O en las Bahamas. O volando por el aire con alas de ángeles. El ego nos conoce muy bien y sabe cuáles son nuestros puntos débiles. Y nosotros compramos, compramos y compramos todo lo que nos cuenta. En esa imagen de ti con unas alas blancas volando por el cielo está tu felicidad. En esa imagen de ti con tu amor platónico viendo el amanecer está tu felicidad. En esa imagen de ti con un montón de dinero en la cartera está tu felicidad. Los pensamientos, recordad, son imágenes. Compramos todo, todo, todo. Lo compramos todo. Y regalamos nuestra atención a todas las imágenes que nos prometen la felicidad. Y que luego sabemos que lo único que nos aportan es frustración y angustia. Pues cuando la imagen se materializa resulta que no es como lo habíamos pensado. Aparte que se termina. El dinero se termina si no lo administras bien. Tu amado te deja por otra. O tu amada te deja por otra. Etcétera, etcétera. Es todo un engaño. Porque quieren nuestra atención esos pensamientos. Quieren nuestra atención. Y quieren distraernos de lo que somos, que es la luz del mundo. Y no quieren que brindemos paz a todas las mentes a través de perdonarlos. Parece un poco paranoico, pero es que somos paranoicos. Al menos lo parece. Parece lo que luego nos damos cuenta que en realidad esos pensamientos egoicos no tienen ningún ningún poder si nosotros nos heredamos antes. No tienen ningún ningún poder si decidimos no creernos nada de lo que nos dicen. Y no tienen ningún 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 poder si no nos olvidamos de nuestra función. Y si no nos olvidamos de que todo lo que deseamos está aquí, en este momento. Y no tiene nada que ver con tus pensamientos, ni con las imágenes, ni que vemos con nada. Solo tiene que ver con nuestro corazón. Y con darle espacio para que esa luz del mundo que somos entre en nuestro cuerpo. Y vuelva a casa. Y nos sentamos en casa. Por fin. Y nos sentamos en casa. Y nos sentamos en casa a todas las mentes a través de nuestro perdón. Y por eso no podemos olvidar nuestra función. Esta mañana mueres. Y esta mañana muонь. Gracias.